La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que ese es el día del nacimiento de la Iglesia Con la presencia del Espíritu Santo Los apóstoles son confirmados en la fe y son enviados Ellos salen llenos de vida, de entusiasmo, impulsados, empujados por el Espíritu del Señor A dar testimonio, a anunciar la buena noticia, a regarse por todas partes Cristo Jesús, el Hijo de Dios, encarnado en el seno de María Virgen La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Les conviene, les conviene que yo me vaya En principio la presencia de Dios creador a través de toda la historia de la salvación, Moisés y todo el pueblo de Israel Luego tenemos a Jesucristo, el Verbo encarnado, el Dios con nosotros, hecho semejante a nosotros en todo, menos en el pecado Jesucristo que muere y resucita y está a la derecha del Padre Y continúa con nosotros en el Espíritu Santo que acompaña el caminar de la Iglesia y de todos los creyentes Bien hermanos, entonces a celebrar con gozo Pentecostés en este año 2024 Pero esa celebración de Pentecostés nos compromete a renovar el don del bautismo y el de la confirmación Aquellos sacramentos que celebramos estando muy niños el bautismo y ya jóvenes la confirmación Pues que Pentecostés nos ayude a entender que el Espíritu está en nosotros Somos bautizados y confirmados, tenemos el don del Espíritu ¿Para qué? Para que como los apóstoles dar testimonio Ir por todas partes a llevar la buena noticia de la salvación De dos maneras, en primer lugar con una vida auténticamente cristiana Animada por el Espíritu del Señor Y en segundo lugar con las palabras, con los apostolados Que nos propone la Iglesia para que así se extienda el reino de Dios con la fuerza del Espíritu Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra ¡Gracias por ver el Espíritu!